Estamos en la chacra de la zona 5, donde juntamente con el alcalde auxiliar de la municipal estamos desde hace años planificando el espacio, que es en este lugar tan bonito donde va a haber el jardín infantil, la cancha de fútbol para el vecindario y este parque que vamos a reconstruirlo y a ponerlo lindo otra vez. Este es un jardín infantil que va a ser para niños de 0 años porque va a tener programa Con Tus Hijos Cumple y a partir de los 3 años después de pasar por el primer programa de Con Tus Hijos Cumple ya pasan al jardín infantil a los 2 años, 3 años y en la tarde se va a convertir en un centro cultural donde los niños y los adultos también puedan recibir clases de música y puedan tener pintura, escultura y bueno, actividades y capacitaciones para las madres, en fin, va a ser un centro de educación va a ser un faro de educación para transformación de los niños y adultos del vecindario de la zona 5.